sean bienvenidos una vez más a la agenda cocuyo con las mejores recomendaciones de la movida cultural caraqueña para este fin de semana a partir del 27 de noviembre estará disponible en la plataforma digital netflix la última película martin escorsese el irlandés escorsese reúne por primera vez a dos grandes del cine robert de niro y al pachino en una película de gánsters la película cuenta la historia de frank sheehan un veterano de la segunda guerra mundial estafador y sicario conocido como el irlandés ahora anciano sirán recuerda los hechos que definieron su vida en particular el rol que ocupó en la desaparición de su viejo amigo y líder sindicalista jimmy hoffa durante el año 1975 y a partir del 29 de noviembre podrán disfrutar en todas las salas de cine a nivel nacional la película venezolana jazmines en el ídice la cinta cuenta la historia de meche una madre que aún no ha superado la pérdida de su hijo raúl mientras que sus otras hijas de ayana y anabel tratan de convencerla de irse del líder el sector caraqueño donde ha vivido toda su vida alfredo naranjo carlos nené quintero edy pérez y miguel chacón integrantes del carteto villas presentarán este viernes el concierto cuando tenga tiempo en el centro cultural vod a las 7 pm las hermanas el sayana y el muñeco de nieve olaf regresan este 29 de noviembre con una helada aventura en frozen 2 en esta nueva aventura las hermanas tendrán que alejarse de arendelle para adentrarse en un bosque encantado y descubrir los secretos que se ocultan en el verdadero origen de los poderes de la reina y el regresa a venezuela el sonero del mundo oscar de león y su orquesta en el marco de de salsa legends en el hotel euro building el 29 de noviembre el grupo vasallos prepara la muestra vasallos en navidad esta obra se paseará por algunas de las manifestaciones musicales y dancísticas de mayor tradición navideña en una única función el sábado 30 de noviembre en el centro cultural vod a las 5 de la tarde la unión europea y la fundación de cine jardín los invita a la proyección de la película española dejó en el marco del festival de cine europeo euroscopio el festival ofrecerá el público venezolano 24 películas de 14 países lo que significa una oportunidad de conocer el trabajo de cineastas de lugares no tan habituales como croacia eslovenia o hungría la cita es en los espacios abiertos de la hacienda la vega el lunes 2 de noviembre a las 6 de la tarde y esto fue la agenda cocuyo la próxima semana volveremos con nuevas recomendaciones de la movida cultural caraqueña para el fin de semana esperamos la hayan disfrutado se despide antonio dimuro